Buenas noches, Jorge. Mira, te cuento. Esto me lo han pasado a mí una compañera esta noche en Carlos Haya, la carta, que la han introducido en la publicación. Bueno, te cuento lo que ha pasado. Nuestro suministro de mascarilla está aquí en Andalucía, para el Servicio Andaluz de Salud, o sea, para nuestra comunidad. Lo tenemos aquí, y es Jaén y otros más, pero sobre todo Jaén. ¿Qué ha pasado? Que el ministro de Sanidad es muy listillo y ha ido a ver a dónde podía robar mascarilla. ¿Y qué ha hecho? Pues que directamente ha ido a los andaluces y ha venido a nuestro proveedor. ¿Y cuál es nuestro proveedor? Jaén. Jaén, él es el principal. ¿Qué ha cogido? Las mascarillas que ya estaban todas preparadas para distribuirse los lunes, que es cuando empiezan, a lo largo de la semana, porque un domingo no se distribuye. Pero un domingo sí está ya toda la mercancía preparada, ¿vale? En la fábrica, porque ya sale el lunes. Entonces, ¿qué hicieron los hijos de puta? Pues Jorge, que ayer, ¿no? Antes de ayer, cuando salió en el telediario, se han encontrado 150.000 mascarillas en Jaén. Un domingo, qué cosa más rara, ¿no? Y tú te encuentras así como así un domingo en Jaén. Jolín, mira que España es grande, ¿no? Pero qué casualidad. No era casualidad. Era que habían venido directamente a cosas hechas adredes a por nuestras mascarillas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se las han llevado? Estaban todas preparadas el domingo, se las han llevado y el lunes, que tenían que repartirse y distribuirse para toda Andalucía, sobre todo la mayor cantidad para Málaga, que es la que tiene el mayor número de casos, y luego Sevilla, ¿vale? Pues nos han dejado sin mascarillas. No veas la que salía aquí. No veas por qué. Porque nos ha dejado los andaluces sin nuestros pedidos y sin nuestras mascarillas. Pero es más, ¿sabes lo que ha hecho el ministro de Sanidad del Sinvergüenza? Que ha dicho que a partir de ahora nuestras fábricas, que están en Andalucía, que las ha confiscado. Y que los pedidos que teníamos hechos, que también se los lleva. Entonces, ¿qué ha hecho? Pues aquí nuestro ministro de Sanidad, ¿vale?, de nuestra comunidad, ha hecho un escrito y le ha dicho al ministro de Sanidad, Eres un sinvergüenza. Has venido a robarnos. Y encima ya no solo nos robas puntual, no. Encima a partir de ahora dices que nuestras fábricas te van a distribuir a ti. ¿Y nuestros profesionales y nuestros pacientes? Ahora, ¿qué pasa? ¿Que trabajamos a pelo sin mascarilla? Pero tú estás poniendo la salud nuestra y la de nuestros profesionales en peligro. O sea, que aquí no tenemos nada. Que no nos queda para llegar a final de semana. ¿Cómo nos puedes hacer esto? Quitarnos los pedidos, quitarnos las cosas y robarnos. Entonces, ha mandado una carta al ministro de Sanidad y los sinvergüenzas no le ha respondido. Entonces, esta noche lo hemos ido pasando, pasando, pasando y hemos conseguido que se publique en el diestro. Y queremos que todos los andaluces vean la clase de sinvergüenza que tenemos y cómo le importa que los andaluces mueran. Tanto sus profesionales como la gente. O sea, quieren que aquí hayan más muertos para salvar a los de Madrid. Y eso no puede ser, tío. Eso no puede ser. ¿Viste una cama y desviste otra para vestirla? No, eso no puede ser. Cada comunidad que asuma sus responsabilidades y sus consecuencias. Mira cómo no han ido a Cataluña a robarle la mascarilla a ellos. Han venido aquí a Andalucía. Pero es que encima ya no es que lo la roba, sino que se la lleva a todas. A partir de ahora, todas. Y entonces, claro, aquí los nuestros le hemos dicho, pero tío, ¿qué vas a hacernos? Que nos estás poniendo en peligro. Que estás poniendo en peligro la vida de todos nosotros. Y le ha dado igual. Así que, por favor, te ruego que lo difundas. Si puede ser que salga en los medios de comunicación, en tele, en prensa, en donde tú puedas y donde tú tengas los contactos más altos, por favor, pásalo. Porque esto es algo muy serio. Porque van a morir aquí muchas personas por culpa de esto que están haciendo, tío. Y esto tiene que salir a luz. Esto los andaluces tienen que saberlo. Y esto tiene que salir a luz.